Después de un intenso litigio internacional, el exministro del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, logró que la justicia colombiana le revisara la condena que se le impuso a 17 años de prisión. Víctor Ballestas. Mónica, la Corte Suprema revisó su sentencia, pero en lugar de revocarla o disminuir la pena, como él esperaba, ratificó en todas sus partes el documento. Una sala especial de tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, compuesta por los togados Gerson Chaverra, ponente, Fernando León Bolaños y Fabio Hospitia, resolvió ratificar íntegramente la sentencia de condena a 17 años y 5 meses de prisión en contra del exministro de Agricultura de los gobiernos de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, por encontrarlo autor de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo. La implementación y desarrollo del programa fue asumida por el acusado con la intención de hacer de él la base de su proyecto político. La sentencia original fue dictada en 2014 por la magistrada María del Rosario González. Su fallo, que fue atacado duramente por el expresidente Uribe y sus seguidores, fue revisado por la propia petición del condenado y sus abogados, en lo que se ha llamado doble conformidad. Una figura que consiste en que los personajes que solo disponían de una instancia judicial y no de dos como el resto de los ciudadanos, adquieran ese derecho. La impugnación especial presentada por los defensores de Arias, sin embargo, salió en su contra al ratificar su condena en lugar de tumbarla o suavizarla. Quedó así desvirtuado el alegato del uribismo y del propio Arias sobre una supuesta persecución política en su contra por su filiación política. Me tienen que castigar por ser yo, por quien fui o por el gobierno que defendí. La sala no encuentra que la pena de prisión impuesta al acusado sea injusta y excesiva. Por el contrario, respeta el proceso de motivación, es proporcional, necesaria y fundada en los términos del acusación. Según la investigación original iniciada por denuncia periodística de la revista Cambio en el año 2009, el exministro de Agricultura Arias utilizó su poder para beneficiar a sus amigos ricos en el programa Agroingreso Seguro, ICE, que estaba destinado a apoyar a los campesinos pobres. Es en el agro donde todos ganamos, AIS. La sentencia de la magistrada María del Rosario González contiene este cuadro que detalla cómo se repartieron más de 25 mil millones de pesos del año 2007 entre personas naturales y empresas de familias poderosas del país. El interés en que los involucrados no dieran declaraciones a los medios, aduciendo que se trataba de una persecución política, la llamada telefónica que hiciera en septiembre de 2009 a un grupo de beneficiarios que participaba en el Congreso de Fede Palma, reconocida por él, y la creación de un video con guión para recuperar su imagen, como la de la exreina Valery Domínguez, son hechos que la defensa no puede ignorar bajo el pretexto de constituir una falancia de atiniencia. Aunque sobre esta decisión no procede recurso jurídico alguno, Arias y sus abogados dijeron que acudirán a la justicia internacional, pero ya no tendrán argumentos válidos. ¡Gracias! ¡Gracias!